Música Ahora vamos para el sur del milagro Azules se miran los cerros en la lejanía Paisajes de ardiente llanura con sus arrozales de verde color En noches, noches de verano brillan los luceros más esplendor La brisa que viene del río me dice hasta luego yo le digo adiós Al sur, al sur, al sur del cerro del Palacande Entre chaparrales y entre los amanes reina la alegría que adorme el paisaje Al sur, al sur, al sur del cerro del Palacande Música 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 Al sur, al sur, al sur del cerro del Palacande Música 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 Música